Buenas, mi nombre es Luis Osnulio Ramón, hago parte, hice parte a la conformación del PC3 por el municipio de Cuara, quedando por el municipio de Arauca el señor Juan Torres en cabeza y el señor Jesús Humberto Mejía, por Arauquita quedando la señora Mona de Arauquita, no, y Sarca Mona, quedando por Saravena la señora Yolanda Illanjaira, por el LGTB quedando el señor Danilo como responsable del trabajo de la creada del PC3, quedando por Portul, quedando el señor Luis de la municipio de Portul, quedando por la vereda Caranal la señora Ernestina que quedó siendo encargada de hacer el trabajo de toda esa zona Caranal y Rivera del Río Caranal hacia abajo, quedando de la parte de Angostura el señor Pedro de la comunidad arriba de Angostura, quedando por el municipio de Tame el señor, un señor gordo, él llamado, no recuerdo el nombre ahorita en el momento, pero esa fue la parte integrante de la creada de las tales famosas creación de las células del PCC por todo el departamento de Arauca y en sí mismo, pues nuestro municipio Cubará, ¿cuál era el objetivo? Pues crear las células que se tenían que crear, crear las rayos y crear las zonas, crear asociaciones donde se mirara el trabajo que se tenía que hacer, el trabajo organizativo y el trabajo político en todo el largo y ancho de toda esta región de la zona del Sarare. También recibimos unas varias capacitaciones, como fue la capacitación que recibimos en la casa campesina del municipio de Arauquita, como fue entre esa otra capacitación que recibimos en una sede ahí de Arauquita cerca al hospital, como fue la capacitación que recibimos en la casa comunal, donde participaron asociación campesina y entre esas otras asociaciones que existen allá en el lugar y en el sitio. En el municipio de Ecuador también se creó la asociación campesina, se creó la asociación de mujeres y entre esas pues se estaba buscando a conformar la asociación de jóvenes, también que se estaba buscando a conformar y llevar a cabo dicho trabajo de dicha conformación de largo y ancho de toda esta región, con el objetivo de buscar así la manera de buscar la política y la integración de las comunidades hacia el proyecto que era el PC3. Ese fue el objetivo de que se buscaba y ese era el objetivo de que se buscaba y se buscaba hacer en trabajo en largo y ancho de toda esta región.